Ven y vuelve ahora, ven cuanto quieras No esperes nada de nadie, no esperes nada de mi Estoy conmigo aquí en la habitación, trescientos veces No te río en el discar, que la decis nos es Da igual, no pido, ven cuando quieras No pienses en nada de esto, lo que te deja sentar Y en tu casa de la violación, trescientos veces Con este calor, la lluvia, en las trescientos veces Ven y llévate lo que quieras, no dejes girar en mi pie En el estribón, el tren Ay, ya, 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 ya. Por eso no puedo salir de la habitación Desde el poder Si todos ustedes Traigo el motivo, ven cuando quieras Dar igual tus mentiras Son manos de los dos empezarías Se encontró aquí En la habitación En el 303 No se desfríe la ventisca 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 No se desfríe la ventisca Ni el 303 No se desfríe la ventisca Y no se desfríe la ventisca En el 313 No se desfríe la ventisca Trescientos tres Trescientos tres Trescientos tres